hola bienvenidos a mi canal a la taberna del motor en este vídeo voy a realizar una review en profundidad del chrome politech 5w 40 y asiento ponte cómodo y empezamos chrome es una empresa de lubricantes con sede en países bajos relativamente poco conocido pero que poco a poco se está abriendo mercado este modelo que vamos a analizar tiene una serie de características y propiedades que desde mi punto de vista lo hacen bastante interesante en este aceite el fabricante declara que ha utilizado un aditivo conocido como osp oil soluble polialquil en glicol más conocido como paz que es una base de aceite relativamente poco conocida sobre todo en el mundo automotriz y que viene originalmente de aceites que se utilizan para compresores de aire acondicionado y frío industrial en general hasta hace no muchos años el principal problema que tenía este tipo de base que en este aceite se utiliza en forma de aditivo es que no era soluble no se podía mezclar con otros tipos de base que sí que se utilizan como normas generales en aceites de motor como puede ser una base mineral una base hc o una base pao a raíz de lograr combinar este tipo de aceite hacerlo soluble con otros tipos de base pues sí que se han hecho distintos estudios y se ha llegado a la conclusión de que es capaz de reducir el coeficiente de fricción aparte de reducir el coeficiente de fricción pues ayuda a mejorar el efecto de la limpieza da un poco más de estabilidad a lo que es la película del aceite el colchón hidrodinámico mejora el punto de congelación punto de inflamación evita la oxidación prematura del aceite y en general tiene propiedades muy similares a lo que puede ser el éster de hecho este tipo de compuesto está catalogado dentro de las bases grupo 5 comenzamos con la hoja de propiedades típicas y el fabricante nos indica como logra de manera oficial la norma cea 3b 4 con lo que se trata de un aceite full sap así como también la norma api sncf en cuanto a homologaciones de fabricantes nos indica como logra de manera oficial la norma de bmw ll 01 general motors llp 0 25 mercedes benz 2293 y 2265 porche a 40 renault rn 700 y 710 y grupo va 502 y 505 en cuanto a las propiedades típicas nos indica que tiene una densidad 15 grados de 0,8 57 viscosidad a 30 grados bajo cero que es a la temperatura a la que se miden los 5 w 4370 centipo y seis pese a ser un 5 w se comporta muy bien a baja temperatura viscosidad cinemática 40 grados 82 viscosidad cinemática 100 grados 13,8 índice de viscosidad 173 punto de ignición 235 grados punto de fluidez o punto de vertido 57 grados bajo cero una muy buena temperatura tvn que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos 10,3 cenizas sulfatadas 1,33 indudablemente estamos delante de un aceite full sap y en cuanto al porcentaje de evaporación no hasta un valor del 7% vamos a la hoja de seguridad también conocida como hoja msds y es aquí donde los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la unión europea tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud bien en contacto con la piel con los ojos o por inhalación como siempre indico este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite pero sí que en algunos casos nos puede dar algún indicio alguna pista de algunos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante en este caso indica un caso 157 707 86 3 así como también el 6 8 0 3 7 0 1 4 con una concentración comprendida inferior al 10% esto se trata de aceite base pao perteneciente a las bases grupo 4 también nos indica distintos tipos de cas con concentraciones inferiores al 2,5 por ciento como en las 7 2 6 2 3 87 1 7 2 6 23 86 0 y 64 7 42 54 7 que se trata de aceite base hc pasamos a los resultados del análisis de laboratorio por desgracia es bastante barco no hay demasiada información pero bueno vamos a trabajar con lo que tenemos viscosidad cinemática 40 grados 82 26 viscosidad cinemática a 100 grados 13 66 e índice de viscosidad 170 la viscosidad 40 grados ligerísimamente por encima de lo declarado por el fabricante y la viscosidad 100 grados ligerísimamente inferior a lo declarado por el fabricante pero vamos no hay mayor problema de sobra ya conocemos que en la hoja de propiedades típicas los valores que da el fabricante ya se le indica en la propia hoja son valores muy aproximados pero no son valores exactos en cuanto al tvn tan cenizas congelación inflamación bombeo y porcentaje de evaporación no por desgracia no se ha medido pero debemos pensar que muy posiblemente sea fiel a lo declarado por el fabricante en cuanto a la concentración de azufre da 0,397 indudablemente estamos delante de un aceite full subs el cual tiene un límite máximo de concentración de azufre de 0,5 si te gustan las temáticas de mis vídeos no olvides suscribirte dale a la campanilla y así será el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal comenzamos con el paquete de aditivos utilizados molideno que hace función de modificador de fricción ayuda a reducir el consumo del combustible el sonido del motor y ligeramente el desgaste en este caso no se ha utilizado hay fabricantes que sí que lo utilizan fabricantes que no fabricantes que lo utilizan pero en concentraciones muy pequeñas hay otros fabricantes que se que utilizan concentraciones mayores de 200 500 800 mil pero en este caso concreto el fabricante no lo ha utilizado fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como zddp su principal función es la de antidesgaste y antioxidante 1.462 1.483 es una concentración bastante elevada por encima de la media como norma general en aceites de este tipo full subs solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 700 800 900 aproximadamente este tipo de concentración tan elevada está enfocada hacia una protección del motor cuando se le da un uso muy intensivo y muy deportivo boro que hace función de dispersantes lleva 102 está quizás un poco por encima de la media otros aceites hemos visto concentraciones muy homopáticas de 5 o 10 magnesio hace función de detergente neutralizante lleva 9 si es una concentración muy 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 homopática y en cuanto al calcio que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante lleva 2.743 que es un valor promedio comparado con otros aceites full subs como norma general los aceites de este tipo full subs solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidas entre unos 2.500 aproximadamente hasta prácticamente los 3.800 en cuanto al wolframio también conocido como tusteno así como el titanio son aditivos que hace función antidesgaste y antioxidante en este caso no se han medido pero no me suena que este fabricante lo utilice el wolframio como tal es común verlo en algunos modelos gama alta de ravenol así como también dentro de la nueva gama moligen de liqui moli y el titanio como norma general solemos verlo principalmente en la gama castroles de titanio en cuanto al parámetro de oxidación que es un indicador que nos sirve para determinar en mayor o menor medida si el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite en este caso nos ha medido pasamos a la espectroscopia también conocida como hoja efetir y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite principalmente en lo que a la base se refiere así como también un porcentaje de concentración muy aproximado en este caso concreto aparecen dos espectroscopias de dos aceites diferentes la que tenemos que prestar especial atención las crestas de color azul que pertenecen al aceite que estamos haciendo la review el chrome hoy politech y las líneas de color naranja pertenecen al mewin 5w 40 del cual ya hice un vídeo en su día las crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención como indicado son las de color azul que pertenecen al chrome la primera que se forma en torno a 1750 indica el pico del éster es posible que el fabricante haya utilizado en torno un 3 un 2 un 3 por ciento de éster aproximadamente otra cresta también muy importante la que se forma en torno a 722 está prácticamente igualada a la que es la del mewin que en su día ya indique que llevaba en torno un 70 por ciento de pago en este caso el chrome yo estimo que también quizás lleve ligeramente menos pero muy próximo a ese 70 por ciento de pago y la última y no menos importante en la que hace especial este aceite desde mi punto de vista que ha utilizado el compuesto este que he indicado al principio del vídeo lo que es el pack en la cresta que se forma en torno a 1100 este tipo de compuesto como lo utilizan cuatro aceites contados a día de hoy en el mercado es difícil determinar la concentración exacta pero muy posiblemente haciendo unas estimaciones aproximadas lo mismo me quedó algo corto lo mismo me paso yo diría que lleva en torno a un 10 aproximadamente un 10% o quizás incluso pueda llegar al 20% bien y llegamos al apartado de las conclusiones finales a destacar de esta aceite principalmente la base utilizada que es aproximadamente un 70 por ciento de pago en cuanto al éster que también da un pequeño pico lo que es la cresta no sé si es debido a que el fabricante ha utilizado éster como tal o algún aditivo que va diluido en el mismo pero eleva el pico en torno un 2% un 3% aproximadamente y en cuanto al pack o mejor dicho el osp pues sí que se ha elevado el pico en torno a 1100 y en este caso como he comentado no sabría decir exactamente la concentración pero llevar lleva la cresta es la misma que se forma en el senum xpg que arriba te dejo un link para que puedas ver el vídeo es bastante antiguo porque era de mis comienzos pero al igual que éste también anuncia que lleva este tipo de compuesto el osp o el pack como lo queráis llamar en cuanto al resto de propiedades físicas que por desgracia no se han medido en el análisis de laboratorio como son el noa con el punto de vertido también el punto de inflamación quiero pensar que son bastante fieles ya que lo que es la base utilizada es muy similar a otra que hemos visto como puede ser el propio mewin en cuanto al paquete de aditivos sin ser de lo más moderno que hemos visto hasta día de hoy sí que es bastante graso en cuanto al fósforo y el zinc señal de que el fabricante le ha dado un guiño le ha dado una inclinación más hacia un uso bastante deportivo intensivo y en general me parece un señor 5 w 40 en cuanto al precio he estado mirando a través de vendedores de alemania a través de buy ya que este aceite de manera oficial aquí en españa no se comercializa y tiene un precio aproximado la garrafa de 5 litros de unos 50 euros y la verdad que me parece un aceite con una muy buena relación calidad-precio abajo en la descripción te dejo un link de compra por si te interesa echarle un vistazo y la verdad que este aceite se queda muy bien posicionado como he comentado es un muy buen 5 w 40 me parece un 5 w 40 que está muy por encima de otros 5 w 40 que nos ofrecen fabricantes mucho más conocidos como puede ser castrol móvil motul sel petronas y muchos otros y bueno hasta aquí el final del vídeo no me quiero ir como siempre sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de telegram ya somos más de 350 usuarios es completamente público ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor y la mecánica recambios filtros repuestos líquido de freno anticongelante etcétera comparte el vídeo que de seguro tienes algún hermano un primo un cuñado un vecino un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor suscríbete dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo un saludo